Quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas y eso es lo que Satanás quiere. Él desea causarte desánimo y una visión pesimista del futuro, pero hoy no lo vas a dejar. Vas a confiar que mejores tiempos vendrán. Vas a creer que eres luz y que días llenos de esperanza llegarán para ti y para Honduras de la mano todopoderosa del Rey que pelea y viene por nosotros. Que Dios bendiga a Honduras. Siga esta tierra agraciada para ser luminar de este mundo. Tienes en tus suelos profundos hombres que proclaman salvación. Honduras tú cosecharás gran bendición si te humillares ante el Señor. Pequeña ante todas las naciones, pero grande a los ojos de Dios. País que predicarás al mundo, salvación, esperanza y amor. Honduras tú cosecharás gran bendición si te humillares ante el Señor. Tus montañas exclaman tu grandeza, en tus ríos existe belleza. En tus hombres tendrán la certeza, en tus hombres tendrán la certeza que en Cristo existe vención. Honduras tú cosecharás gran bendición si te humillares ante el Señor. Honduras tú cosecharás gran bendición si te humillares ante el Señor. Honduras tú cosecharás gran bendición si te humillares ante el Señor. Honduras tú cosechará gran bendición si te humillares ante el Señor. Honduras tú cosecharás gran bendición si te humillares marilyn sin Ortiz con Krist audience. Está esa tierra que nos contacto, no acuerdas tanto como AMIGA por suerte busc mangáguera tanto el Señor. Luzuras tú cosecharás gran bendición. Esta tierra tranquila族 Asia Asiento sinmas en paz tener per dar corazón, Gracias por ver el video